¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un video épico y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hoy hemos revelado o revelaremos lo que viene chicos dentro de la próxima actualización Bueno, junto con lo que viene con la próxima actualización También han filtrado algunas imágenes chicos, ¿dónde está la MP40 en volví? Ahorita la vamos a ver, para que estén al pendiente chicos, hablaremos de los atributos y más Así que dejen su like, sigan la página chicos, bueno perdón, sigan el canal, suscríbanse Y estoy haciendo directo todos los días en mi página de Facebook Gaming chicos Que me encuentran como eljogger777 o bueno, todas mis redes sociales están aquí arriba en la descripción Para que ustedes lo puedan ver, Twitch, Facebook, Instagram, para que me vayan a seguir en todas chicos Bueno, y bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado esto chicos? A los que no alcanzaron la incubadora marionetas, ¿estará de regreso? ¿Por qué? No lo sé Pero estará de regreso chicos, con descuento Este será una incubadora de giros especiales, o sea, solamente servirá con diamantes chicos No servirá con tickets al parecer O bueno, al menos que nuestra región llegue de otra manera chicos, o con tickets Pero en los próximos días estará llegando a nuestra región chicos Así que muy, pero muy atentos a lo que se viene chicos, que vienen cosas épicas A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues aquí está chicos, la incubadora que sería, dice, un royale especial Y esto, como les digo, estará funcionando con diamantes Pero al parecer siempre tendrá un descuento chicos Así que puede salir barato, pues el caro, los que no tienen marioneta Pueden aprovechar esta ocasión chicos Yo ya la tengo y no me gustaría obtenerlo otra vez chicos Así que solo los dejo para que ustedes lo puedan obtener Este que se llama Festival Invernal 2021 a partir del 28 del 01 Este me parece que ya pasó, no sé si ya pasó o va a pasar Apenas donde vas a poder obtener esa tabla de surf chicos El paracaídas, la mochila, con temática así de playa Lo que es la mochila de tiburón y la granada de piña Que la verdad la granada está chida chicos, se la recomiendo Y pues las dos skins principales chicos de este evento Esto está, es un evento casi como que de relleno dentro del juego Como puede haber relleno en algunos eventos Y como les habíamos dicho en un video anterior O les había dicho, perdón Viene el supermercado 13.0 chicos Y la skin principal que vendrá Será esta chicos, será esta Que viene siendo como un samurai zombie Pero 2.0 o algo así le han estado nombrando Pero tiene su propio nombre chicos Nada más que dice paquete No verí con no sé qué Es un paquete así como rockero chicos La verdad está fachero, me gusta, está fachero, facherito Está cool, o qué dicen ustedes Pero a mí me gusta, a mí me gusta chicos Y ojito que se me andaba filtrando Y ahorita les voy a filtrar todo eso chicos Para que ustedes lo puedan ver Pero primero que nada lo que necesito que vean es esto La nueva royale de diamante Que estará llegando en los próximos días Y ya está dentro de la agenda semanal chicos La verdad es un paquete algo raro La máscara está épica Me gusta bastante la máscara chicos Ahorita vamos a ver el paquete masculino Pero el paquete femenino también no se queda atrás Está increíble chicos Y yo voy a tratar de hacer lo posible Por obtener este paquete Que la verdad Le podemos meter otra combinación Claro que sí chicos Pero ya se vería más diferente Y se vería mejor supongo Con las combinaciones que nosotros le metamos Este sería el paquete Diamante royale chicos O puede llegar mediante otro evento Pero normalmente Siempre y cuando son parejas Llegarán juntos chicos Llegarán juntos O sea en diamante royale Primero llegará el diamante royale femenino En nuestra región En la región de Indonesia Me parece que llegará el paquete masculino Así que mucho ojo con esto que se viene chicos Que la verdad Este paquete también está increíble La máscara chicos La verdad está Bro Los outfits de hombres están increíbles chicos No sé No es por despreciar los outfits de mujeres Pero el outfit de hombres siempre Como que siempre está más chido Pero bueno Ya veremos Depende cuando llegue la nueva actualización Vean además Está súper épico Y ojo que tenemos Nueva skin de hombre Y ojo que esta Que esta mascarilla chicos Saca Saca así como un destello azul De la cabeza Mira ahí lo pueden ver Ustedes ese destello azulito Que se ve ahí Es un destello azulado chicos Así que Estará bastante épico muchachos Y este paquete Cazador de almas Que estará llegando También dentro de la próxima actualización No llegará todo junto Sino que va llegando Poco a poco Con el tiempo chicos Y la verdad Este paquete También está súper épico Y en la versión femenina También está épica chicos Este también Se llama espíritu urbano Este paquete Que estará llegando también En la siguiente actualización Viene cosas súper épicas Chicos Les digo No llega todo de un golpe Pero si llegan En algunos eventos Como de relleno Durante la semana Porque ya saben Que siempre hay un evento Más importante De la semana Y pues bueno Estos eventos Son de relleno Es 15 Esos para que vayas Tu juntado Tokencitos Y todo este rollo Y Garena Pues ha estado filtrando Los dos Próximos Pases élite Chicos Que es el pase élite Que dicen Que va a ser una colaboración Con Alicia En el País de las Maravillas No estoy realmente seguro Pero por ahí Escuché a algunos youtubers Que decían Que Como se llama Que iba a haber una colaboración Con Alicia En el País de las Maravillas Por eso el sombrero Iban a sacar como conejos De paz Pero todo este rollo Así que bueno Hay que esperar Y bueno Esta 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 que se ve aquí chicos Esta Que parece como de Batman Esta que se ve aquí O No es de Batman chicos Esperamos O sea O bueno Fuera que hubiera salido Una colaboración Con Batman Pero no fue así Eh Viene siendo una colaboración Chicos O bueno No colaboración Sino un pase élite De vampiros No sé por qué Meten la de vampiros En primavera Que viene siendo en abril Chicos Pero bueno Ya lo dejamos A criterio de arena Esperemos que nos sorprendan Con ese pase élite chicos Porque ya tiene rato Que Que los pases élite Están chidos Pero me gustaría que les dieran Un flow así Súper épico Como un pase de Sakura 3.0 No lo sé chicos Algo Demasiado épico Así que bueno Que más Que más chicos Que más viene Ah Se ha filtrado chicos Por ahí en algunas imágenes Se les ha filtrado Un evento Angelical Si Viene un evento angelical Donde vas a poder Obtener la pared glue Me parece que como evento De recarga Y el paquete Masculino Chicos De De ¿Cómo se llama? Angelical Los tenis El pantalón La chamarra Ese será un evento chicos Donde podrán llegar El paquete masculino Bueno Este paquete Es un outfit completo Este se lo vas a poder equipar Tanto versión masculina Como femenina Es un outfit unisex O sea Para mujer y para hombre De igual manera Así que estará súper épico chicos La verdad me gusta este paquete No así que me encanta Pero está Está fachero La verdad está chido También este paquete De Emperador Romano Habíamos dicho Que iba a ser la Lucky Royal de oro Pero no Garena nos sorprendió Demasiado Crack Y bueno No sabemos de qué manera Podrá estar llegando Pero llegará en los próximos días A Free Fire Y también es un paquete unisex Tanto como personaje masculino Como femenino chicos Y también este Este paquete De oro royale Que saldrá el día de mañana Recuerden que el día de hoy O en la noche Es la actualización Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana 5 y media 6 de la mañana Así que Hay que esperar chicos Este paquete También es unisex Tanto masculino Como femenino Y este paquete Pues viene de relleno chicos También en algún evento Que es Conejo cósmico Si Conejo cósmico Se le nombra esta Esta skin Que ya viene siendo reciclada Mil veces En Free Fire chicos Y pues no sé No sé qué dicen ustedes Ahora mismo Les quiero mostrar Esta imagen O bueno Esta incubadora Que subió Ferrywitty Los derechos de la imagen Para este crack Pues aunque supongo Que la hizo Bueno Puso Parte de lo que es La incubadora chicos Que los banners No quiere decir Que sean los reales Pero las armas Si son las reales Como esta Que le puso M4A1 Titan La otra M4 Elixir La M4A Fuego La M4A1 Hierba Pero no sé Esa no creo No creo que sean Los nombres oficiales chicos Ya los filtrarán En los próximos días Y Que más Pues los Los aditamentos Se supone Que Que tendría que llegar Con doble velocidad de disparo Más uno de daño La mayor O sea la más chida Que es como la traen Todas las incubadoras chicos Las demás Pues ya son alternativas Rango Velocidad de disparo Daño No sé Cargador O algo así Pero bueno Esto es parte De una De una Como se llama De una previa De una previa De lo que será La incubadora M4A1 chicos Y pues la verdad Esta fachera Me ha gustado Esto chicos Por ahí le saqué Clip a un video Que subió Un moderador De Garena Miren La M4A1 Volcánico Se llamará Esto es parte De la incubadora Estos son los atributos Oficiales De los Como se llaman De la incubadora Que va a llegar De la M4A1 chicos Nada más que no tienen La skin como tal Pero será roja Porque dice Volcánico No será No será esta como tal No será la gris Entonces Sería la roja La que está ahí Arriba Y pues Tiene unos destellos Color así Como que Fuego Entonces Tiene doble De velocidad De disparo Más uno De daño Chicos Menos uno En velocidad De recarga Siempre traen eso Las armas chetadas Así que esta arma Estará súper rotísima Chicos La verdad Dentro del juego Estará muy Muy épica De hecho Quería ir a ese video Y mostrarles chicos Pero ya será En otra ocasión Cuando muestre Cuando mostremos Ya lo que son Las verdaderas M4A1 Junto con la skin Junto con sus atributos Junto con el videito Ahí para que vean Cómo se salen Las flamas Del M4A1 Chicos Y bueno Vienen cosas épicas Como esta moto Chicos Que se ha filtrado Si se ha filtrado También en la nueva imagen Junto con la cobra Junto con la MP40 Evolutiva Chicos Ahorita se las voy a mostrar Este Tendremos una nueva skin Chicos No sabemos si es Nuevo personaje Que no creo Si no estuviera Dentro del servidor avanzado Así que será Un skin Chicos La que está allá Ahí se ve media sombría Ahí está una cobra También chicos Este evento Es como en el ring Ahí se ve la cobra Y se ve el ring A los lados Chicos Se ve así como un podio No sé Se ve chido Y este será un evento Para poder obtener Esta skin Ya que el MP40 Ya saben de qué manera Viene siempre En la ruleta mágica Y todo este rollo Ahora sí Se las voy a mostrar Las imágenes filtradas Quizás ustedes ya las habían visto Muchachos Esta es la skin Vamos a ver Algunas cosas importantes ¿Cuál es la primera? La skin De ropa O bueno La skin masculina La skin masculina Es esta Ese outfit Que trae ese crack Está súper Súper épico Chicos Así que tendremos Esa nueva skin Veanla bien Veanla bien Se ve bastante Fachera Facherita crack Ya lo veremos Cuando salga bien Y ojito Ojito Con la moto Chicos Ustedes El punto número 2 Es que están viendo La moto Que yo les enseñé Hace ratito No sé Tal vez cuando tú La manejes Salga un logotipo Como de la cobra Como la que está Ahí arriba Chicos Salga el logotipo De la cobra Cuando tú la vayas manejando Y ojito Que sería esta La MP40 Evolutiva Chicos Sí Esta sería la MP40 Evolutiva Que estarían filtrando ¿Por qué? Porque no es un arma Que se vea larga Chicos La verdad No es un arma Que se vea así como que Como la Scar Megaladon O como la Como la Elaka del dragón No se ve Así que Estaría chida esta MP40 Como lo ven ustedes Si les ha gustado Dejen su like Si no les ha gustado Déjenme los comentarios Pero esta sería La verdadera MP40 A menos que Garena Free Fire La cambie A una arma especial No sé A una Scar A una No a la Scar No creo A un M4 A uno Pero no Le toca a la MP40 Siendo evolutiva Ya se han filtrado Bastante noticias Algunos moderadores De Garena Han filtrado Que en estas mismas fechas Estaría saliendo La MP40 Evolutiva Así que sería esta Chicos Viene la nueva actualización Dentro de la nueva actualización Viene lo que es Esta arma Que la verdad Pues arroja fuego Ese sería como el emote Supongo De arrojar fuego Es verdad chicos Es verdad No me acordaba Pero recuerden Que salió El emote El emote De cobra Que levanta el arma Y saca fuego Y luego la pega En el suelo Y sale la cobra Del suelo Bueno No tenemos más Es oficial Casi prácticamente Nada más hay que esperar Que Garena Free Fire Pues nos dé La previa De lo que es El arma evolutiva Al uno Al dos Al tres Al cuatro Y al cinco Hasta el siete Hasta el nivel siete Para poder Cómo va evolucionando Y de qué manera Se verían el nivel uno Pero prácticamente Esta sería la MP40 Evolutiva Con Me parece que viene Con doble de daño Más uno de velocidad De disparo Viene al revés O viene con doble de velocidad De disparo Más uno de daño La verdad no recuerdo chicos Se los dejo de tarea Que en un video anterior Les había dicho Pero ahora mismo No me acuerdo Esta sería chicos La oficial Para que ustedes La pudieran ver La verdad está bastante Rotísima Está bastante guapa Y bueno Estas serían algunas De las skins Que acompañarían A ese crack Así que ojo Que puede ser un evento O puede ser Una nueva Incubadora Chicos Puede ser un evento O puede ser una incubadora No lo sabemos chicos Y pues acá dice Arriba No sé que dice Como cobra Cayo Dice cobra No sé chicos Necesito fijarme bien Que dice allá En la parte de arriba Ah dice cobra Me parece Y allá está una cobra Como un logotipo Arriba de la MP40 No sé Hay muchas cosas Que todavía tenemos Que estudiar en esta imagen Chicos Tengo miedo Aquí dicen unas letras En la parte de abajo Al revés No sé Ya lo veremos Son pequeñas filtraciones Que hace Garena Para distanciarnos O para distraernos Y esta chicos Sería Pues las skins Skin de mujer Skin de hombre Entonces prácticamente Les puedo decir Que vendría Una nueva incubadora De Free Fire Chicos O un nuevo evento No lo sabemos Hasta que nos corroboren Bien esa información Pero yo diría Que podría ser Una incubadora Épica Que estaría bien La incubadora La verdad chicos Que tuvieron logotipo De cobra Como lo han estado Haciendo estos Así que chicos Espero les haya gustado Este video Recuerden dejar Su bonito like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Por si aún no lo han hecho Y bueno chicos Les mando un beso Cuídenseme mucho No lo han hecho No lo han hecho